¿Cómo va, Giancarlos? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto estarte, ¿todo bien acá? Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por esta entrevista, gracias a ti. La verdad, contento haciendo cosas y, bueno, contento de regresar, ¿no? Después de tanto tiempo. Muy bien, ya te voy a preguntar sobre la presentación de este fin de semana aquí en la región, precisamente en Monteguay, como escuchábamos recién en la publicidad, pero primero te quiero consultar cómo estuvo anoche, ¿estuviste, no? En la gala de los 80 años del cuarteto. La verdad que estuvo muy lindo, sí, ver a todos los colegas ahí reunidos. Yo digo que lo importante de todo es saber que hayan dos o tres, por lo menos se hizo un honor y se honró los 80 años del cuarteto. Y la verdad que estuvo muy lindo. Muchos colegas juntos me preguntaban qué era lo que más sentí de la noche. Le digo yo, mira, lo que más sentí de esta noche, más que la alegría y todo el hecho de haber estado junto, yo siempre digo Gary que no está, Juan pasando, Sebastián que no está, con el cual compartimos, Gelfo, Manolo, Rodrigo, aquellos buenos que dejaron huellas, la verdad, en la música. Y que no estuviesen ahí, para mí era como medio nostálgico, pero después estaba contento porque habían algunos de los clases que estábamos ahí y bueno, nosotros fuimos a apoyar. No nos quedamos toda la noche, pero por lo menos estuvimos un tiempo ahí. Eso te iba a consultar. Nosotros acá desde el interior vamos viendo estos lindos reencuentros, digo lindo porque nos gusta el cuarteto y seguimos a todos los cantantes y bandas de cuarteto justamente y veíamos que estaban todos ahí reunidos, digo qué lindo que le han pasado y yo me preguntaba hoy cuando estaba por hablar con vos, qué tomó, qué comió Jean Carlos, porque por lo que sabemos te cuidás y bastante. La gente siempre dice eso, no es que tomas, yo no fui una persona nunca de fumar, de tomar, sí cuando voy a tomar un vino me lo tomo bien, bueno, rico, pero después lo demás es cuidarse y cuidar el saber que hay que estar en la noche, pero siempre mirar de afuera, mirar de afuera que no todo, lo que se te brinde en la noche hay que tomarlo, ¿no? Dice que hay una palabra sabia en la Biblia que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces quién no sabe qué no le conviene. El asunto es aprender a ser sabio e inteligente para saber decir no en el momento justo, ¿no? Ya que estamos hablando del cuarteto, estás en la grilla de lo que será nada más y nada menos que el Festival Nacional del Cuarteto ahora, nomás en un par de días, el 18 de junio te toca a vos en la noche del Amfiteatro de Villa María, ¿cómo estás preparando esta, me imagino, esta gran presentación? Esta gran oportunidad. La verdad que bien, viste, como siempre cuando vamos a los festivales preparamos tal cual como tiene que ser el show, porque muchas veces es que el público que no va a ver, que está ahí, pero también está el público del otro lado cuando tenemos la televisión, que sabemos que tenemos que hacer el show tal cual como complacer tanto al televidente como al presente y creo que acá lo que vamos a estar, como siempre, haciendo el show en cuanto a los clásicos, más allá de que podamos hacer una o dos canciones nuevas, pero siempre se honra mucho a los clásicos porque es lo que la gente siempre espera eso, aunque todos los seguidores que se han sumado últimamente también espera lo nuevo. Entonces uno sí hace lo clásico, pero siempre mete una o dos canciones nuevas para decirle a la gente, bueno, si estamos aquí, estamos renovándonos, como quien dice. Bien, bueno, para la gente que no puede ir al Amfiteatro de Villa María, o mejor dicho, para la gente de acá del interior, un poquito más cerca de Justiño No Posa, este viernes vas a estar en el Club San Martín de Monteguay y justamente venís con toda la banda, ¿cómo será? Contame algo del baile de este viernes. No, claro, vamos siempre con toda la banda. La idea es hacer el baile habitual de lo que la gente escucha, las tres elecciones, para que puedan disfrutar de la mejor manera en lo que es el baile. Y en sí, estamos, como quien dice, en el año del aniversario hasta que no comience el próximo año. Y a eso se debe de que estamos, hemos ensayado muchas canciones que de hecho en Las Palmas hicimos alrededor de 74 canciones. Acá, bueno, estamos cerca de ese límite. Por eso, si Dios quiere lo que vamos a hacer este viernes, a darle a la gente lo que la gente espera, como quien dice, recordándoles aquellas canciones que le hicieron enamorar, algunos recordar, otros, bueno, tener hijos, que de hecho muchos van con los hijos, no, a los bailes, los eventos, y pasar una noche hermosa, linda, y yo creo que nosotros nos vamos a encargar de eso, que la pasen bien. Ya que nombraste la palabra aniversario siempre en tu carrera, o al menos en los últimos años, te tomás muy seriamente el festejo del aniversario, incluso en una oportunidad, creo que fue el aniversario número 21, elegiste a la banda de acá, de Justiniano Pose, para que te acompañe en el Forja. Mira, justo estaba hablando con un muchacho, que de Justiniano Pose, que bueno, trabaja para el gobierno acá en Córdoba, y él decía que él estuvo en la despedida mía cuando yo me fui de Estrula. Él había ido a un show, él había, el show en Pose, ese fue el anteúltimo, porque después yo estaba el día sábado en la Sociedad Belgrano, y ahí me despedía yo. Y él dice que estuvo en Pose, y después vino la despedida mía cuando yo me fui de Estrula. Y yo le dije, mira, justo la banda sinfónica, la filarmónica de Córdoba, estuvo de Pose, yo la invité para los 20 años míos, digo yo. Fue algo muy lindo, muy emotivo, porque por primera vez se habían puesto 70 músicos en el escenario, y ¿quién estuvieron ahí? Los de Pose, toda la banda de Pose. La verdad que eso está ahí, eso está grabado en YouTube, está puesto, para que la gente pueda ver lo que fue eso, ¿no? Nuestros 20 años, y para mí fue un motivo, y de hecho nunca se me olvidó ese momento. Bien, acá los posenses tenemos siempre un dicho que donde vamos siempre hay un posense, mirá, con la historia que me contás vos hoy queda mucho más que claro, y justamente mucha gente de Pose va a estar el fin de semana, el viernes, siguiéndote en Monteguay, junto por supuesto a todos los monteguayenses y toda la gente de la región, por eso aprovechamos para invitarlos, recién nombrabas un poco el baile, ¿cómo va a ser? Yo te quería preguntar dos cositas fuera del baile. ¿Cómo es la vida de Giancarlos por la tarde hoy? ¿Qué estás haciendo mientras esperabas el llamado de Ponele Onda? Mira, yo había venido de casa de unos amigos que los conozco cuando yo llegué. Los momentos más difíciles míos, bueno, estuvieron ahí, yo vivía en Barrio Poyredón, y ellos tuvieron la gran paciencia, y vamos a decir que paciencia, el gran amor, de aguantarme casi dos años sin pagar alquiler. Y esa gente, te estoy hablando de hace 30 años, y pico atrás, y la que yo hoy sigo manteniendo. Entonces tenía mucho tiempo que no compartía alrededor de un año y medio con ellos, y venía de la casa. Venía ya de la casa, nos fuimos a comprar el asado para poder disfrutarlo en la noche. Esta gente siempre estuvo conmigo en todo momento. Y yo venía desde allá, gracias a Dios, de haber comprado el asado para estar en la noche. Y después acá, bueno, llegué, hice algunas llamaditas en cuanto a los empresarios, por la semana que tenemos, esta semana, y la próxima de arriba, de algunas entrevistas que hay que hacer, pero esta es la primera. Esta es la primera. La primera. Y proyectos, y proyectos, y porque anoche no acostamos tarde, porque estábamos en el festejo del 80 años de cuarteto. Pero sí, siempre haciendo cosas. A veces se puede, uno tira en la tarde y otras veces no. ¿No? Pero siempre haciendo cosas. Vimos, últimamente estamos viendo que hay mucha más actividad en tus redes sociales, en tus plataformas. Digo, estás subiendo un poco más de videoclips últimamente. ¿Estás metiéndote en este mundo de a poco? Le estamos dando un poquito más de bola, porque antes como que no le estábamos dando tanta bola. No le hacíamos tantos casos. Mire que por ahí acostumbrarse a las redes y subir cosas constantemente es tener también el tiempo para eso. Entonces ahora, bueno, hay un committee manager que va subiendo cosas y le estamos dando, sí, mucho más bola a las redes, porque antes como que no le dábamos, no le hacíamos caso. Y de hecho, se quejaban los mismos admiradores, fanáticos, que uno no contestaba, que no subía las cosas, que no subía los shows. Bueno, ahora ya no se pueden quejar porque en cada lugar, por ejemplo, cuando vayamos a poses ya sabrán que al otro día ya están las cosas en las redes, ya están los videos. Cuando vayamos acá a Montegüey, también lo vamos a subir, en cada show subimos cosas, porque antes se hacía difícil el poder subir, pero ahora hoy ya ha salido, hoy podemos mantener las redes que antes no lo hacíamos. Y creo que tiene que ver mucho eso, la interacción con el público, o si no, es como que desaparecemos del mapa y la gente por ahí pregunta, uy, Ancalo, no está, está, bueno, la forma de decirle a la gente como acá estamos, y bueno, no lo estamos descuidando. Sí, ¿no? Parece que si no están las redes, las cosas no están. Hemos visto también en tus redes sociales, ya que estamos, que compartiste en las historias un nuevo videoclip. ¿Es de tu hijo? Claro, lo compartí, es el Jay, Jay es, que ha sacado el nuevo trabajo de lo que él está haciendo, más de la música urbana. Claro. ¿No? De hecho a él le gusta toda la música, pero ahora se dedica a la música urbana porque siempre grabó más de ocho, nueve discos míos detrás, sin que nadie lo vea, siempre fue de grabar todos los coroel, atrás, conmigo. Pero ahora, hace tiempo, ¿no? Ya que él retomó su estilo, de hecho, todas las canciones que tiene son de él, todavía. Tiene mucho, ¿no? Para sacar, porque esa es una de las tantas que tiene ahí, porque él tiene como más de treinta canciones, y son todas de él, ¿no? Todas escritas por él, todas hechas por él. Este es uno de los trabajos que uno lo compartió para que la gente vea, bueno, lo que está haciendo el muchacho. Bien, ya vamos a compartirlo acá en Poneleón, tenemos un segmento que se llama La Batidora, donde ponemos canciones de otro género, porque el género principal es el cuarteto, vamos a pasar algo de él dentro de un ratito. Te hago una pregunta más, y no te robo más tiempo, Giancarlos, gracias por la nota. O sea, si tenés que elegir una canción, la que más te gusta cantar en los bailes, ¿con cuál te quedás? Uf, a mí me gustan todas, ¿con qué me quedo? Pero una canción, porque más allá de que quédeme fue una canción a nivel nacional, una canción que nunca, que es la que más amo siempre, digo, de todo repertorio, a pesar de que no es de mi autoría, es como yo te amo. Como yo te amo. Claro, una canción que quedó, que quedó siempre, y hasta el día de hoy, bueno, la gente la pide, más allá de que quédeme, es el himno nacional, ¿no? Bueno, y acá, esto te lo robo porque lo pide un oyente, dice que cante algo a capella, por favor, y pone las manitos así rezándole a Dios, no sé si va a querer Giancarlo. Hay una canción que hicimos nueva, ¿qué tal si te enamoras? ¿Me entiendes? Es de la última, es de la última que nosotros grabamos, que se llama Locuras Mías, perdón. Locuras Mías, sí. Que dice, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoque otros labios en la vida. Muy bien. Esa es la que vamos a estar haciendo hoy como nueva, pero después, además, el 98% de los clásicos para todos. Qué lindo. Esta semana. Realmente, Giancarlo, de corazón, muchísimas gracias. Nos reencontramos este viernes 9 en el Club San Martín de Monteguay. Igualmente, un abrazo grande y los espero a todos con brazos abiertos. Bienvenidos al show y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.